Para mí, les digo, es un honor que una persona que conocía, que alguna vez nos platicaron que había momentos de parranda en la vida, nosotros estábamos seriamente trabajando, estudiando para poder compartir hoy aquí, pero sí alguna vez nos tocó una que otra parrandita. Pero hoy, para mí es un honor y le agradezco el tiempo que nos va a dedicar. Tómele muchas notas a todo lo que nos va a platicar, pero muchas, muchas notas. Hagan todas las preguntas que queden en el chat, yo se las voy a hacer llegar en su momento a Víctor. Víctor, disfrútenlo, disfrútenlo mucho y estamos para ayudarnos a todos. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Los dejo con la super presencia de mi amigo Víctor Jacome. Bienvenido, Víctor. Nada más pícale el micrófono para que puedas abrirlo y adelante. Ahí tienes un micrófono. Ahí está ya. Listo. Bien, pues me gustaría de verdad que puedan todos abrir sus cámaras porque veo solamente cámaras apagadas. Por lo menos los primeros cinco minutitos. Quiero agradecerles su tiempo. Porque eso también es tiempo que le invierten para la salud. Y antes que nada, le quiero dar las gracias a Saúl por permitirme estar en este grupo que él ha creado. Y como él decía, lo más importante, todas estas actividades que él está organizando y a todos los ponentes que invitan tienen un objetivo que es la salud mental. Porque a través del trabajo que se hace en cada una de las sesiones, que bueno, yo también trato de estar en lo más que se pueda, vamos aprendiendo a llevar una vida más saludable. Entonces, les voy a poner una presentación y solamente quiero que me hagan con su mano así. Si ven la presentación. ¿Tú, Saúl, me puedes ir apoyando? Sí, nada más. Pícale arriba nada más de presentación y ya. Ahí se ve. Usted sí se ve, nada más que se ve lo demás del panel. En la parte de hasta arriba tiene un iconito que tiene ahí una como pantallita. Si le picas ahí ya nada más se llena la pantalla con eso. Quiero decirles que también el manejo de la computadora es una gimnasia mental como la que muchos han desarrollado. Entonces, nosotros que ya somos mayores de 35 años, entramos a una era de tecnología que puede ser para mucha gente temeroso. Entonces, parte de lo que estoy haciendo es no utilizo yo, por ejemplo, presentaciones como ahorita. Entonces, no se me desesperen y espero que ahí esté. Así está bien. Ahí se ve. Sí. Bueno, entonces voy a empezar con rapidísimo. Ahí, inmunoprogramación, coordino neurolingüística. Este es un programa que se desarrolló en el año 2003 aproximadamente y el origen es mejorar la capacidad en las personas mayores que van teniendo un deterioro cognitivo. La razón son muchas, la inactividad, el aislamiento, el que ya no aprendemos cosas nuevas. Eso nos va deteriorando de alguna manera. Entonces, yo intitulo mi programa desarrollado para la universidad, inmunoprogramación, coordino neurolingüística, en donde la inmunidad, nosotros la vamos a adquirir desde el momento. Que tenemos una actitud positiva. Perdón, ¿eh? Perdón, ¿eh? Ahí me apareció las manos, ¿verdad? Sí, están las manos. Ok, entonces, lo único que quiero es que pongan ustedes su mano izquierda frente a ustedes y la mano derecha frente a ustedes, así como están en la, en el dibujo. En donde la mano izquierda, su dedo pulgar va a estar del lado izquierdo y va a ser el número uno. ¿Me explicó? Entonces, yo quiero que todos vayan diciendo el número y vayan buscando a qué dedo le corresponde el número. Yo les voy diciendo, pulgar uno, índice dos, medio tres, anular cuatro, y meñique cinco. Y en la mano derecha pasaríamos nuevamente al dedo pulgar, sería pulgar seis, índice siete, medio ocho, anular nueve. Y el cero no, no va a ser el diez, sino va a ser el número cero y va a ser meñique. Entonces, Marcela, voy a interactuar con ustedes un poco y quiero que me vayan diciendo uno y el nombre del dedo. Luego el dos y el nombre del dedo. Y puedes verlo en tu dibujo, vémelo diciendo. Y prende tu micrófono para que te escuchemos. ¿Tu micrófono, Marcela? Ya, ya estoy. A ver, ¿te escuchamos? Sí, uno pulgar, dos, índice, tres, medio, cuatro, anular, cinco, meñique, seis, pulgar, siete, índice, ocho, medio, nueve, anular, meñique, cero. Sí, correcto. Correcto. Ahora, yo quiero, déjenme ver, voy a escoger. Carmen, que a ti te conozco porque estás de repente en las actividades con nosotros. Tú me vas a hacer lo siguiente. Sí. Me vas a decir, fíjate, ahora tú me vas a decir uno pulgar y luego el color. Vas a decir uno pulgar rojo. Pero en ese orden. Uno, primero el número, luego el nombre del dedo y luego el color. A ver. Ok. Sí, uno pulgar rojo, dos, índice blanco, tres, verde. El dos es, el dos es verde. Pero vamos, vamos a empezar. La idea es que no tengamos errores. Ese es parte del ejercicio siempre terapéutico. Ok. Otra vez. Uno pulgar rojo, dos, índice verde, tres, medio negro, cuatro, anular, blanco. No, no es negro. No es negro, no es negro, es morado. 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 Ay, bendito Dios. No se preocupen, no se preocupen. Es una presentación en donde la atención forma parte del desarrollo cognitivo del taller de desarrollo. Ok. Eso es muy importante, la atención. A ver, entonces comenzamos otra vez, Carmen, por favor. Sí, uno pulgar rojo, dos, índice verde, tres, medio negro, morado, cuatro, anular, blanco, cinco, amarillo. Es amarillo. 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 Ahora quiero. Voy a acercarse el aumento. Espérame, Carmen. Pero lo puedes ver en la pantalla. ¿Mandé? Le digo que lo puede ver en la pantalla. Sí, es que lo estoy viendo. Es que yo hice mi tarea. Y fujo. Pero, ¿cómo la hiciste? Pues, sí, pero yo veía otros colores. Soy del tónica a la mejor. No, pero ahí están los anotados, cada color. Sí. Pero bueno, pero miren, lo que... Espérame, no, espérame, Carmen. Permíteme, Carmen. Oye, ¿por qué Carmen está diciendo la otra mano? A ver, permítame. Sí, escucho. Lo que les quiero decir es, por ejemplo, cuando Carmen se equivoca y sonríe, esa es la parte en donde nosotros vamos a crear inmunidad. Porque generamos hormonas de la felicidad, como son las dopaminas, serotonina, oxitocina, endorfinas. Y entonces ustedes tienen que sonreír cada vez que ustedes sonríen, generamos hormonas de felicidad. De eso se trata este programa y este taller. Que ustedes disfruten, que sean felices y que se olviden de todo su entorno. Uno que pueda ser triste, apagado, lo que ustedes quieran. Estos son momentos para que los disfruten, como dice Saúl. En el aquí y en el ahora, para agarrar fuerza, para que luego sigan llorando. ¿Me explicó? Ok. Entonces, Carmen, vamos a decir los cinco colores solamente. ¿Puedes empezar? Ok. Sí. Es rojo. Uno, pulgar, rojo. En ese orden. Ah, pues no que nada más el... Miren, también, escuchen como ella... Ok. ¿Pulgar, rojo? Escuchen como ella cuando sonríe, está bien feliz. La otra, la otra es que nosotros no sabemos poner atención. Entonces, les recuerdo, es número, nombre del dedo y luego el color. Vamos, Carmen. Ok. Uno, pulgar, rojo. Dos, índice verde. Tres, medio, morado. Cuatro, anular, amarillo. Cinco, mení. Hasta ahí, Carmen. Perfecto. Ahora sí, ¿verdad? Ok. A ver, voy a escoger a Tita. Tita Mellado. ¿Me puedes trabajar a partir del seis, Tita, y prende tu micrófono? Ok. Ah, sí, es cierto, ya. Ya presento. ¿Sí tienes las manos, Tita? Sí, sí las tengo. No, pero en el dibujo. Sí, sí también. Ok, entonces, dímelo a partir del número seis. Ahí ya se me desapareció. Perdón, perdón. No te preocupes. Ya. Es que tan... Trabajar tu mano derecha a partir del pulgar y me dices el número, el nombre y el color. Seis pulgar naranja. ¿Correcto? Correcto. Índice fuchsia. Correcto. Ocho. Medio blanco. Bien. Nueve anular. No, el número, el número. Ya te equivocaste. Ahí te equivocaste. Vamos a empezar otra vez. Desde el seis. La idea es conectividad asertiva en el ejercicio sin errores. Ahorita ustedes lo están haciendo visualmente. La idea es que se lo aprendan de memoria y entonces lo trabajen de memoria. Ese es el trabajo cognitivo en nuestro... En donde nuestro cerebro aprende cosas nuevas. Está trabajando el lenguaje, la atención y la memoria. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, Tita, sin errores, número, nombre y color. Te escucho. Seis pulgar naranja. Siete índice fuchsia. Ocho medio blanco. Nueve anular gris. Cero meñique negro. Perfecto. Un aplauso. Ahí. Muy bien. Muy bien. Gracias. Ok. Ahora vamos a escoger otra persona y ya empiezo yo a trabajar en serio. A ver, Maribel, tú fuiste la que hablaste de pedras. ¿Tu micrófono, Maribel? Sí. Sí. Tú fuiste la que nos estuviste hablando de piedras. Sí. Si no mal recuerdo. Sí. Ok. Pues ahora te toca trabajar del otro lado. Me gustó mucho tu tema. Muy interesante. Gracias. Yo quiero, Maribel, que ahora tú hagas... Tienes también el dibujo de las manos. Sí. Ok. Entonces tú vas a hacer número, nombre, color y luego la letra. Que ves entre paréntesis. Quiero que escuchen todos. La letra que está entre paréntesis es la que representa a cada color. Antes de que lo hagas, Maribel, les quiero decir que la R, tú cuando vayas a decir la R vas a decir R mayúscula entre paréntesis. Y así te vas con todas las letras, a excepción de la O, que es O minúscula entre paréntesis. Todas son mayúsculas a excepción del ocho. ¿Me expliqué, Maribel? ¿Sería primero el número? ¿Número? A ver. Sí. Ajá. Primero número. Pues, primero número, color. No. Nombre del... Número, nombre del dedo. Ok. Color. Y luego... Entre paréntesis. Ajá. La letra. Ajá. R entre... R mayúscula entre paréntesis. A excepción. Ok. A excepción de la O, que es O minúscula entre paréntesis. Ok. O sea, sería uno... Ok. Antes de que empieces, a todos les quiero decir. ¿Se fijaron toda la información que le di? Una información que muchos dijeron, ay, como que ya no entendí lo que va a ser. Pero de eso se da este taller. Recibir la información. Procesar la información. Y desarrollar la información. Porque luego dicen, ah, este, ¿cómo dijo? Este, primero número. Y luego empiezan con rojo. Y hacen un desorden porque no estamos ordenando el ejercicio. Y no desarrollamos ese proceso. Entonces, Maribel, si te equivocas, lo vamos a repetir. Te voy a hacer el primer ejemplo. Sí. Tú vas a decir, uno, pulgar, ro, R mayúscula entre paréntesis. ¿Por qué digo todo esto? Porque estoy generando lenguaje. Nosotros, como adultos mayores, vamos perdiendo el lenguaje, el proceso de la comunicación. Y si estamos aislados, también nos va afectando la comunicación. Entonces, este es un ejercicio para desarrollar la atención, luego la memoria y el lenguaje. ¿De acuerdo, Maribel? Te escuchamos. Sí, ok. Sería uno, pulgar, rojo, R mayúscula entre paréntesis. Perfecto. Seguiría el, ay, es que lo estoy viendo en mi celular. El dos, índice, verde, V entre mayúscula entre paréntesis. Ahí, detente tantito. Ahí, la letra es V. V. Nosotros que ya tenemos más de 30 años, algunos, a lo mejor otros más o menos, ya andamos rodeando los 30. A nosotros nos enseñaron chiquita. Ve grande, ve de burro, ve de vaca. Y todas las veces, aquí hoy en día los jóvenes nada más saben de V, que es esta, y la V. No hay otra. Entonces, Maribel, perfecto, V. Ok. Sigues con el 3, Maribel. Sí, 3, medio, morado, M mayúscula entre paréntesis. Correcto. 4, anular, amarillo, A mayúscula entre paréntesis. Perfecto. 5, meñique, B mayúscula entre paréntesis. Hasta ahí, Maribel, vamos a darle oportunidad a Rafael. Ok. Que también me trabaje, porque quiero integrar a los que más se pueda. Rafael, quiero que continúes con tu mano derecha en el número 6, en ese orden. Número, dedo, color y la letra entre paréntesis, mayúscula. ¿Queda claro? Sí, claro. Te escuchamos. 6, naranja. Acuérdate, es número y luego el nombre del dedo. Ok. Primero es el número y luego el nombre, ¿verdad? Y luego ya el color. Sí. Y luego la letra. Correcto. Ok. Empiezo, entonces. Es 6, pulgar, naranja, 3 entre paréntesis. No, ¿qué letra dijiste? Es una, es una jota. Una jota. Entonces, otra vez. Fíjense, esto que está pasando con Rafael es que tiene que buscar la información visual. Está esforzando su vista también a buscar la información. Está con un proceso visual en donde nuestros sentidos se están activando. Perfecto, Rafael. Continúa. Ahora, me repites otra vez desde el 6, todo. Ok. 6, pulgar, naranja, jota. ¿Jota qué? Mayúscula entre paréntesis. Correcto. Ahora sí. El que sigue. Ok. 7, índice, fiusia, F entre paréntesis mayúscula. Primero es F mayúscula. F mayúscula. Entre paréntesis. Correcto. La que sigue. Ok. 8, medio, blanco, o minúscula entre paréntesis. Correcto. Bien. Observaste bien lo de la minúscula. Muy bien. La que sigue. Luego es el 9, anular, gris, G mayúscula, entre paréntesis. Correcto. Y luego es el 0, meñique, negro y N mayúscula, entre paréntesis. Entre paréntesis. Correcto. Y ya te iba yo a hacer que empezaras, mi querido Rafael. Bien, Rafa. Ok. 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 Ahora, ahora, así, ¿me ven? ¿Me ven o no me ven? Sí. Sí. Ok. Dentro de todo el proceso que nosotros podamos tener, les voy a hablar concretamente de lo que es la depresión. Cómo afecta a nuestra salud, a nuestros estados de ánimo. Y todo es a través y empieza el deterioro en la mente. Entonces, hay algunos padecimientos de depresión que pueden ser crónicos, que dentro del área médica se llama distimia, que es un proceso que ya es crónico, que ya es permanente. ¿Cómo se llama distimia? Distimia. Distimia. Ok. Ahora, quiero decirle cuáles son los principales síntomas, porque ustedes se pueden identificar y a veces no saben que tienen depresión. Y si nada más son enojonas y creen que no tienen depresión, pueden controlar sus enojos, porque si no, eso también les deprime. Entonces, los síntomas son irritabilidad. Nada, nada me satisface. Que si llegan mis nietos, ay, ya llegaron y ya me rompieron. Y no llegan, ay, ¿por qué no los trajiste? ¿Sí o no? Creo que nada nos satisface. Entonces, la irritabilidad es un síntoma de una depresión. El que ustedes duerman de más o la falta de sueño es otro síntoma de problemas de depresión. Si yo me acuesto y nada más estoy dando vueltas y vueltas y estoy contando rayitas del sentangle, pues es porque algo me está alterando. Deben de aprender a estar en el allá y en el ahora con Saúl. Cuando termina su clase, Saúl, descansen. No se lleven las rayitas a la cama. Todo tiene un tiempo. Todo es maravilloso. Pero hay un tiempo para todo. Los hábitos de la mala alimentación, el exceso de comer, como la falta ya de ganas de comer, son síntomas de una depresión. Mucha gente puede sentir depresión y no tener ganas de comer o estar comiendo regularmente y no nos damos cuenta. Vamos subiendo de peso. Eso afecta a la salud, el sobrepeso, afecta a la presión arterial. La presión arterial va directamente al corazón y del corazón, pues los problemas ya que se desarrollan como aneurismas, derrames cerebrales, que hoy en día son la segunda causa de muerte en el mundo. Los sentimientos también de no ser útil, generalmente son un tipo de depresión. Mucha gente es que ya, y sobre todo los hijos, a ver mamá, yo lo hago, a ver mamá, yo lo hago, tú ya no lo hagas, tú ya. Entonces, los mismos hijos van orillando a veces a los padres. Entonces, ustedes hagan que los papás, si tienen 60, 70 años, invítenlos a que hagan todas las cosas mientras sea también seguro para su integridad. El odio a sí mismo se genera también de, ay, es que ni yo mismo me soporto ya. Imagínense ya para que ustedes mismos ya no se soporten, ¿cómo estará la depresión? Entonces, tengo que valorar y encontrar si son síntomas lo que estoy teniendo y pues poner cartas en el asunto. Y luego de repente nos sentimos culpables de todo eso, de todos mis estados de ánimo. Es que me enojo de todo, estoy irascible, nada me parece, contesto agresivo. Entonces, debemos como de encontrar esa parte y tratar de reconocer síntomas. Si de alguna manera ahorita durante la plática alguien, alguien al final quiere hacer alguna pregunta al respecto, saber si puede ser depresión, si puede ser nada más momentos, porque la situación que se está viviendo a partir de este año y medio de la pandemia, a mucha gente les ha afectado emocionalmente. Han perdido trabajo, han perdido algún familiar, sucediendo alrededor, pueden ser causas que nos van a traer problemas emocionales. Y los efectos, pues son devastadores muchas veces porque nos vamos a enfermar. Va a haber problemas cardíacos por la depresión, por la subida de la presión arterial. Lo peor es cuando dentro de ese tipo de problemas estamos abusando con la alimentación, podemos tapar vasos sanguíneos, arteria y tener algún problema de derrame cerebral, algún rompimiento de vasos sanguíneos que se llama aneurismas o algún trombo que es un coágulo que se queda en la pierna, menos mal, se queda en un pulmón, bueno, pues te afecta. Pero si se va al cerebro, te queda con hemipégeas, te queda cuadratégico, te deja. Esa es mi especialidad. Yo trato pacientes que ya están entubados y los hemos sacado con la terapia que yo doy, pero yo prefiero dar pláticas y que sea todo esto a nivel preventivo. Esto para mí es lo más importante, lo preventivo. También la diabetes obviamente va a ser un efecto que tenga la depresión, aunque no lo creamos. Y si yo me entero de que tengo diabetes, ¿cómo me voy a sentir más triste todavía? Pero le pongo otras dos cucharaditas de azúcar, ¿verdad? Con tal de que me sienta yo mejor, porque al final el azúcar nos sube un poquito la glucosa y nos hace sentir más, nos hace sentir muy bien, pero es de un efecto muy corto y que después de 20 minutos ya otra vez se viene para abajo el estado de ánimo porque la glucosa ya fue absorbida, pero ya tuvo un gran efecto en el riñón, en el hígado y en el cerebro, en la sangre. También van a tener dolor en diferentes partes del cuerpo. De repente es que me duele el hombro, me duele el cuello, me duele aquí, me duele acá. Todo lo que les duele puede ser ya un efecto también de una depresión. Me gusta mucho cuando doy una plática, de repente contar un chiste, porque no me gusta que sea esto así como muy serio. Llega un señor con el doctor y con su dedo le toca el hombro y le dice, oiga doctor, me toco este hombro y me duele horrible. Se toca una costilla con el mismo dedo y le dice, doctor, cuando me toco aquí, la costilla me duele. Se toca la rodilla y dice, cuando camino me duele. Y entonces le dice, a ver, déjeme ver su dedo. Y lo que tenía era que tenía fracturado el dedo. Entonces nos preocupamos por otras cosas y no estamos viendo que realmente la situación puede ser algo sencillo. Ahora, ¿cómo puedo curar una depresión? Si es mínima, pues con algún médico que le recomienda algún tipo de medicamento. Yo en lo personal estoy en contra del medicamento. Yo estoy a favor de abordar al paciente con una actividad física como esta que les acabo de poner de los dedos. Cuando yo le pongo, a ver, meñique, anular, rojo, verde, V entre paréntesis, R, y yo le pregunto, dime toda la información. El dedo cuatro tiene que hacer un proceso y de memoria. Claro, le voy enseñando a que siempre aprenda de memoria los colores, nombre del dedo, la letra que representa. Y son procesos que van avanzando en el tratamiento. Pero lo que yo trato de evitar cuando veo a un paciente con ese tipo de problemas es coadyuvar con mis terapias a que cualquier paciente mejore. A mí me han dicho, oye, pero ya puedo dejar ese medicamento. Jamás voy a permitir que una persona que ya esté medicada le quite yo el medicamento porque el doctor es la autoridad de alguna manera. Entonces, mi rango es como terapeuta. Yo no tengo ninguna injerencia en la decisión de un médico. Entonces, yo ahí, obviamente, les digo, usted obedezca a su médico y me obedece a mí. Así que ahora va a obedecer a los dos. La idea es esa, ¿verdad? Hacer una mancuerna entre médico y un servidor. Y bueno, la cura, hay remedios naturales, como son los ejercicios de respiración, el pensar positivamente, los grupos de ayuda. Algún suplemento alimenticio con omegas, que son los omegas, que son los que nos están ayudando para que haya mayor conectividad a nivel de las neuronas. La ingesta de azúcar, bajarla, porque el azúcar afecta muchísimo, muchísimo, muchísimo a los problemas ya de depresión y van afectando más para el desarrollo de problemas ya cerebrales, cardiorrespiratorios, cardiovasculares, ¿no? Se van taponando muchos de los vasos sanguíneos, las arterias. Entonces, creo que es muy importante una buena alimentación. Siempre nos hablan de buena alimentación, pero cuando yo hablo de buena alimentación, siempre dicen, hay que equilibrar nuestra alimentación. Entonces, yo les digo, se compran una Coca-Cola de 600 y una torta que pese lo mismo, porque pareciera que así nos dicen que vamos a equilibrar el alimento. Necesitamos ir con un especialista que nos oriente. Y luego también nos han dicho, cuiden mucho lo que comen. Entonces, se compran su pizza y la traen abajo de la axila cuidándola para que nadie la vea. Es una broma de lo que yo hago, pero no estamos realmente guiando a nuestro paciente con una dieta saludable. Baja en harina, salta en proteína, carbohidratos, que sean carbohidratos simples, que sean de buena asimilación. Recuerdo que, quiero recordar que las hormonas, que son dopamina, serotonina, oxitocina y endorfinas, se van a generar a través de nuestra buena actitud, de nuestros buenos pensamientos. Cuando yo veo a mi vecina y ya estoy pensando, ay, hija de su quién sabe qué, ya estoy generando en mí pensamientos destructivos que generan todo lo contrario, que es una hormona que destruye neuronas, que se llama cortisona. La cortisona pelea contra todas las hormonas que son de la felicidad. Entonces, es muy importante cuidar nuestros pensamientos. Las palabras que utilizo de agresión, se ha comprobado que dos plantas, del lado derecho una, del lado izquierdo otra, la gente pasa por la del lado derecho y le dice, qué bonita plantita, qué preciosa plantita, se ha comprobado que a través del lenguaje, la planta se pone preciosa, y del otro lado, qué fea planta, horrible planta, ven nada más, qué fea, y la gente habla, pestes de la otra planta, el tono cambia y las plantas se secan. Se ha comprobado ese tipo de ejercicio a través de plantas. ¿Qué sucede en la mente cuando hablan de ti y tú te enteras? ¿Te va a afectar en la parte emocional? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues debemos tratar de cerrar nuestros ojos y si, digo, nuestros oídos, y si ya entró por un oído, pues que salga por el otro luego, luego. A veces queremos satisfacer a otras personas o a veces creemos en lo que andan diciendo, pero si andan diciendo las cosas verdades de nosotros y no está bien, bueno, eso ya es cuestión personal, pero es importante todos los consejos que se escuchen de fuera que no nos afecten nuestra vida interna. Nosotros tenemos, alguna vez una psicóloga me dijo, es que todos tenemos una loca en casa y yo luego pensé en una hermana que tengo, pensé en mi mamá, pero no, yo soy mi propia loca, yo tengo una loca que se llama mente y esa mente es la que nos afecta como la que nos puede levantar en cualquier momento. Yo puedo pensar negativamente en todo lo que está pasando a mi alrededor o puedo pensar en todo lo positivo. Hay una persona que está triste en un jardín bellísimo y hay otra persona que está feliz con una rosa en su manita. No es cuestión del parque, no es cuestión de la rosa, es cuestión de cómo quiero ver mi vida desde mi perspectiva y eso es muy importante, buscar la manera de ser felices, pase lo que pase. Yo les digo así a mis alumnos y a todos mis pacientes, trata de ser feliz, pase lo que pase. Y esto quiere decir, pase lo que pase. Y si te asaltan, pues dale gracias a Dios que no te hicieron a ti nada. Tal vez estés pensando, no, pero es que ahí van mis papis. Entonces, te concentras en todo lo malo y no buscamos lo bueno de que te hayan robado tu bolsa. A lo mejor ya estaba bien vieja y tú dices, ay, qué bueno que me robaron la bolsa vieja. No, ay, me robaron la única bolsa que tengo. No, yo pensaría, wow, me voy a comprar otra bolsa. Mis pensamientos los tengo que modificar. Dentro del programa la inmunidad la voy a adquirir a través de mis pensamientos. Luego, dentro del programa que desarrollo es programación. La programación es justamente programar mis pensamientos. Tener pensamientos objetivos claros que me den un estado de ánimo siempre, siempre, siempre lo más saludable. Pero no necesito de que esté mi hijo. No necesito de que esté mi pareja. De mí debe de nacer el estado de ánimo feliz. Hay gente que cuando está lloviendo, ay, no, es que está bien feo el día. Esas palabras bloquean nuestro cerebro. ¿Saben qué nos hace sentir en el cerebro? Tristeza porque sienten que está feo el día. Yo les decía, el día que esté un sol bonito a las 11 de la mañana y que el clima esté agradable y que se muera tu papá, ese día va a ser feo. No es el sol, no es la lluvia, es tu estado de ánimo con el que quieres ver las cosas. Entonces, si el día está hermoso y fallece algún familiar, ese día es triste para ti. Ahora, ¿cómo salgo de esas depresiones? Necesitamos obviamente buscar la manera de platicarle a alguien, pero de confianza porque luego van con la vecina que está peor que ustedes. Ay, manita, fíjate que estoy bien triste. Ay, manita, yo estoy peor que tú y ahí se ponen a platicar las dos de mano a mano y de problema a problema. Entonces, es importante con quién me acerco, cómo me voy a apoyar. Este tipo de grupos de sentangle es un grupo que a ustedes las mantiene como dice siempre Saúl, en el aquí y en el ahora. Se olvidan, nos abstraemos de todo. Entonces, el ejercicio que yo desarrollo es un ejercicio como más dinámico. Ahí interactuamos y que bueno, de todos modos, la invitación va a quedar abierta para los que gusten participar en mi grupo. La otra cosa que les quiero decir es que una depresión severa nos va a afectar el cuerpo, el estado de ánimo y nuestros pensamientos. Fíjense nada más, físicamente nos sentimos mal, nuestro estado de ánimo va a estar mal y aparte nuestros pensamientos. Ahí es donde entro yo a trabajar la coordinación neuromotora entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Hay diferentes tipos de depresión. Hay unos episodios depresivos que van de mayor a menor grado, ¿no? Hay unos que son mínimos de repente me siento triste. Mi mamá se llevaba la corona de depresión. Ustedes la veían guisando y eso. Mami, ¿cómo te sientes? Es que me siento triste. ¿Por qué? No sé, pero mi mamá yo nunca la pude ayudar porque no entendía qué era la depresión. Hoy me dedico a esto porque les decía yo al principio al ver a mis padres deteriorados empecé a incursionar en el área de los adultos mayores y son mi prioridad hoy los adultos mayores porque son el núcleo de gente que está siendo abandonada en muchos casos en sus casas y se van quedando lo que yo le llamo en el sillón de la muerte. ¿Cuál es el sillón de la muerte? En donde yo ya nada más estoy viendo la televisión y estoy dejando que pasen los días y las horas. Nunca se sienten en el sillón de la muerte. En ese sillón nada más se van a sentar una hora como máximo a leer, a dibujar, a escribir, escriban poesía, inventen cualquier cosa, hagan algo que su mente esté trabajando hay una presión que subclínicamente ya está en una terapia con algún psicólogo y de ahí lo mandan con algún psiquiátrico en un área psiquiátrica que bueno, eso ya va en aumento. Hay por ejemplo depresiones que son enmascaradas que la gente no se da cuenta pero yo estoy deprimido permanentemente o a veces son somatizadas somatizadas como que yo yo invento estar triste a veces necesito que alguien me diga que estoy triste para que no me sienta yo tan triste fíjense ha habido ha habido gente que dice es que yo quiero que alguien me diga que me ve triste porque eso me hace sentir menos triste esa es una depresión somatizada que yo mismo genero una depresión entonces la invitación es que ustedes detecten que su estado de ánimo esté lo mejor que se pueda si ustedes son felices por el día a día se levantan con ganas de guisar de desayunar de bañarse hasta el hecho nada más de bañarse hay gente que pasa tres días sin quererse bañar eso no crean que nada más es mugre eso ya no ya estás perdiendo el interés por tu propia persona y tú eres lo más valioso tu coche no vale el que tú estés lavando las llantas del coche mejor lávate tus piecitos consiéntete apapáchate a veces las mamás dicen es que yo todo lo doy por mis hijos pues primero délo por usted y luego por sus hijos porque a veces las mamás sufren tanto bueno las mamás de antes hoy las mamás modernas ya ni hacen caso a los hijos están de acuerdo ya hoy las mamás ya las dejan en las guarderías y ahí nos vemos y ya las mamás modernas ya son diferentes pero bueno hay algunas mamás que todavía tienen corazones muy nobles y bueno dentro de todos esos problemas qué le pasa a la persona con depresión va a tener tristeza va a llorar frecuentemente va a tener vacíos que no sabe cómo llenar qué tienes nada es que te veo triste pues no tengo nada cuando nosotros nosotros mismos no sabemos que nos sentimos tristes nadie nos va a poder ayudar ni vamos a poder entender pero nuestro aspecto es de decaimiento es de tristeza es de soledad es de amargura muchas veces porque no me habla mi hermano porque me peleé ayer porque ya no me hace caso el marido ya no me hace caso los hijos yo los invito a que de ustedes nazca el deseo de ser felices esta conferencia es para que ustedes sean felices pase lo que pase otra de las otra de las formas de presentar una depresión es arrebatos de enojo de repente ay deja ir deja ir altero mi voz me enojo de cualquier cosa el trastorno bipolar es un trastorno de depresión de repente estoy de buenas a los cinco minutos ya estoy que no me mires que no me toques porque me voy contra ti esos son estados depresivos que cambio de estados de ánimo yo de repente soy bipolar porque de repente estoy contento y a veces estoy más feliz por eso una bipolaridad arriba y más arriba entonces busquemos siempre el equilibrio cuando nosotros nos gustaba ver la televisión y ahora ya no nos gusta ver la televisión a mí me gustaba ir a ver a mis amigas ya no quiero ir al cine ya no quiero leer todo lo que le hemos perdido el interés pueden ser ya síntomas de depresión la depresión va directamente al cerebro y generamos recuerdan que hormona es la que generamos alguien quiere decirme ángeles gonzaga tú sabes cuál es la hormona que generamos cuando estamos tristes si puedes prender tu tu micrófono o irma oliveros dopamina ángeles dopamina no irma sí dopamina no irma oliveros en este momento no recuerdo lo que recuerdo es que la ositozina y la dopamina son para la alegría correcto bueno la hormona la hormona que afecta es la cortisona quien lo dijo Teresita Marcela lo dije ok entonces lo importante es generar todas las sustancias positivas endorfinas serotonina dopamina oxitocina todas las hormonas de la felicidad y cómo se consigue eso ayudando al vecino aunque esto no lo crean cuando le regalas un suéter al de la basura generas una emoción de desprenderte de algo la vez pasada nos dieron una clase maravillosa de todo lo que guardamos y tenemos 40 suéteres y no somos capaces de regalar uno pero cuando somos capaces de regalar algo a alguien se genera algo en nosotros que es liberarnos de una carga continua y permanente y bueno quiero quiero darles algunos tips para mejorar los estados depresivos hay unos cuartos que aquí en la ciudad como que no no existen pero es una terapia de luz eso afecta en el trastorno afectivo como que siento que si alguien me abraza que creen me siento mejor pero que me abrace bonito con esa el estado de ánimo tienen que buscar lo que esté siempre arriba busquen chistes y traten de reírse de cualquier chiste que ustedes lean porque les cuento uno de ay que sangrón ay que payaso entonces no tenemos arriba el estado de ánimo ese estado de ánimo debemos de mantenerlo lo más arriba que se pueda lo más que se pueda del tiempo del día no podemos estar obviamente risa y risa todo el día pero que creen que la depresión es crónica nos sentimos apagados es algo impresionante no tenemos ganas de guisar no tenemos ganas de dormir o si me duermo quiero seguirme durmiendo y me despierto ya no quiero comer y si de repente como me dan ganas de vomitar es un proceso en donde hasta la digestión nos está afectando es tan triste una depresión que tiene unos efectos devastadores en la salud la acupuntura se dice que también es una forma de aliviar mucho la depresión yo desarrollé un tipo de terapia que yo le llamo palipuntura la palipuntura son con palitos como si fueran palillos pero no tan picudos y entonces estimulo zonas específicas como la planta de los pies para dar un estímulo a todo el sistema nervioso periférico y al sistema nervioso central el sistema el sistema nervioso periférico regula extremidades superiores inferiores y toda el área del rebro el sistema nervioso central estimula todos los órganos internos riñones hígado páncreas corazón pulmones vasos sanguíneos entonces cuando nosotros estimulamos con la palipuntura que no es acupuntura la acupuntura yo tengo mis mis detente porque ha habido gente que llega con una migraña le ponen agujas y entonces generan un problema de un tic porque ya le tocaron un nervio por ejemplo del trigémino el nervio trigémino es un nervio que regula todas las funciones de la vista del olfato y del lenguaje entonces de repente se les cuelga el ojo porque llegaron con una migraña y entonces yo no estoy muy a favor de la acupuntura porque hay invasión en nervios a mí algunos médicos casi me han regañado es que debes de conocer de anatomía pero yo puedo conocer de anatomía pero yo no veo donde clavo la aguja ese es el detalle por mucho que yo sepa de anatomía yo no veo donde entra la aguja esa es mi reserva para la acupuntura pero de que si no les tocan un nervio y les aciertan tiene un gran beneficio la acupuntura ahora los grupos de apoyo les deseo que son muy buenos como alimento les deseo que todos los homogás son muy buenos porque esos ayudan mucho a las conexiones sinápticas entre las neuronas este Saúl dime dime cuánto tiempo tengo porque más o menos ya para ir cortando y y que podamos tener preguntas porque me va a interesar mucho ya se nos acabó el tiempo ya se nos acabó el tiempo si quieres vamos a las preguntas tengo por aquí algunas nada más nada más déjame nada más déjame decir un punto la meditación también se habla mucho que es importante yo la meditación la veo como una oración de introspección en donde el agradecer a Dios por tu vida diaria si ustedes leen la biblia ahí en la biblia no hay mejor terapeuta no hay mejor escritor que les dé consejos para salir de depresiones la biblia tiene todo 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 para salir de depresión el día que ustedes quieran salir de depresión y no sepan dónde les voy a dejar mis datos y les aseguro en tres noches de leer media hora la biblia salen de la depresión entonces Saulito con esto yo termino mi sesión y la intención es que ustedes puedan participar en mis actividades y gracias Saúl y cualquier pregunta que tengan ustedes estoy a sus órdenes tenemos aquí alguna obviamente muchos de agradecimiento y muchas cositas más pero dice por aquí cuando al hablar de forma constante se confunden nombres por ejemplo se dice el nombre de una persona por el de otra es síntoma de alguna enfermedad neuronal yo hay un tema que que le llamo demencia o falta de atención muchas veces es falta de atención yo veo a alguien hola como como se llama me llamo Arturo y a los cinco segundos ya no sabes porque no pusiste atención entonces la atención va primero después viene la retención y luego la memorización si tú no tienes atención pues no retienes y si no retienes pues ya no memorizas entonces son procesos que a través de las pláticas y todo lo que yo hago se desarrolla a Saúl ok y luego por acá dice el estado de ánimo lo podemos elevar haciendo cosas que nos gustan como escuchar música dibujar hacer ejercicio cocinar etcétera correcto sí exactamente no aislarte no encerrarte y no sentarte en el sillón de la muerte busca 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 alguna actividad siempre porque eso distrae tu mente es correcto ok mira por el momento las que tenemos yo quiero agradecerle a Víctor que haya estado con nosotros esperando que muy pronto regrese por acá y para todos muy buenas noches tengan nada más les dejo mi número telefónico los que gusten apuntarlo es el cincuenta y cinco es el cincuenta y cinco veintiséis veintiséis noventa y nueve sesenta y siete cincuenta y ocho mi nombre es Víctor soy creador he dado conferencias en centro médico en lo general y trabajo en el área de psicología para la FES Aragosa y cualquier cosa pues aquí nos vamos a estar viendo y gracias a todos gracias Mar gracias gracias Víctor muchas gracias a todos Maribel gracias mil gracias gracias Saúl no al contrario gracias a ti y yo les recuerdo que los que no saben que es vivir vivo esta plataforma está creada para compartir conocimiento de muchos especialistas y hoy en ocho no se pierdan la conferencia que tenemos con nuestra querida Vero Gil que vas a hablar sobre una depuración corporal ella es especialista en todo en todo lo que es la salud integral con conciencia entonces vamos a tener una plática maravillosa para todos los que no conocen les voy a dar un número para que se integren al chat de vivir vivo así se llama la plataforma que es el cincuenta y cinco cincuenta y cinco cero siete siete ocho ocho siete si ahí ahí manden un mensajito los integramos a este canal y los esperamos todos los martes ocho de la noche en esta misma liga vamos a seguir teniendo expertos como les comentaba día de noche viene depuración corporal las siguientes semanas va a regresar nuestra amiga reflexión liga la Ana Cristina nos va a platicar acerca de cómo aliviar el estrés amando nuestros pies tampoco se la pierdan entonces estamos en contacto estamos en comunicación nos vemos el jueves yo los espero en el taller de Centangle ocho de la noche en este mismo canal y el próximo martes siete de la noche Centangle para todos nos vemos bonita noche para todos bendiciones gracias gracias Saúl adiós Saúl bendición ustedes gracias